hola muy buenos días aquí les voy a enseñar algo muy especial un típico platillo mexicano vean el atuendo del zarape vean qué chile tan hermoso cuando busquen un buen chile jalapeño búsquenlo de este size o de otro size más chiquito ese es al gusto de la persona hay gente que busca un buen chile jalapeño y no saben cuál es el buen chile jalapeño el chile jalapeño tiene que traer sus rayitas atravesadas eso demuestra que ya está en su madurez e imagínense nada más un buen chile jalapeño frijolitos negros y unos huevitos ahí a un lado unas tortillitas doraditas que ricura esto es lo que voy a disfrutar de desayuno pura nutrición mexicana dios les bendiga